La Registraduría Nacional inició el cronograma para la consulta popular del próximo 2 de marzo. Todos los puestos de votación disponibles durante una jornada electoral regular estarán habilitados para esa fecha. La Registraduría del Estado Civil inició la logística para la consulta popular donde los habitantes de Bogotá se pronunciarán a favor o en contra de la revocatoria del alcalde Gustavo Petro. Lo primero es que una vez convocada la revocatoria, se inicia la preparación de la logística para saber cuántas mesas van a funcionar, cuántas personas están habilitadas para votar y la elaboración de todo el material necesario para que el ciudadano cuando se presente a los puestos de votación pues tenga los elementos necesarios para eso. La consulta será similar a un proceso de elecciones pero en Bogotá. Hemos calculado que si la votación se da el 2 de marzo pues tendremos aproximadamente algo así casi 6.500 mesas de votación. Garantías para las dos partes, tanto el sí como el no. ¿Cómo están trabajando? Sí, eso forma parte de la obligación nuestra de que el proceso tenga todo lo necesario de garantías para que no haya ningún reparo del mismo. La consulta podrá tener además veedores internacionales. A más tardar este viernes el Ministerio de Hacienda deberá establecer el origen de los recursos para este proceso electoral.